Valen en oro Valen en oro Valen en oro Por ir viviendo Joder que estoy haciendo Vida sana mientras otros pan aprendo Seguir fingiendo Ni de broma no lo entiendo Sigo en coma No me acuerdo Sé pedir perdón Pero me aguanto de momento Malestar Sombrío estoy por dentro Sonrío soy correcto Por ti que desconfío Si porfío de tu afecto Sufrí por tu vacío Si notas el frío Efecto envío a tu sentido Que valen remedio, infame, por ir viviendo Valen su peso, siempre lo intentan, salen perdiendo Y aprendiendo, pero otra vez tropezamos No nos dimos cuenta de la mierda que pisamos Lo intentamos, pero otra vez caímos No nos dimos cuenta de las cosas que perdimos Salgo para calle otro día más insulso Sé que no iré pa' atrás ni para coger impulso Y ahora y piensa, ¿qué coño has hecho? Las circunstancias de la vida a mí me tienen en el acecho A tu desecho y con rabia encima me he buscado el odio En cada una de estas esquinas y quitársela por el sol ¿Qué? ¿Qué hora lo pago? De mi mala suerte y el estrago No soy fuerte, siempre caigo, pero front y flamen No se cansa, siga arriba, busca venganza Y te persigue hasta el final de tus días Sé que me intentaste joder en aquel tiempo Tengo un mapa que planeo con el título escarmiento Juego sacafo, sí, game over Siempre voy con mis cuadrañas y me acompaña Robert Morir viviendo, Dios, no se está jodiendo Métete por el culo en los obstáculos que no se estás poniendo Asesinaste mis sentimientos, es que a los míos Y fue orgullo, yo no huyo, me meto más en el lío Si alguna vez ves ayer hay de antes, tiene que vuelva La falsedad me ha ayudado a estar metido en esta selva ¿Qué pasó? A nadie ya recuerdo A veces cuando me dejas impegables en mi casa me muerdo Recuerda morir diciendo, fui feliz viviendo Un desliz pidiendo fuerte mi raíz sintiendo Las cuchilladas que mi pecho está marcando Me está matando Valen en oro todo su peso Siempre lo intentan, salen perdiendo Valen remedio, olvida el miedo Infame te cuenta, morir viviendo Valen en oro todo su peso Siempre lo intentan, salen perdiendo Valen remedio, olvida el miedo Infame te cuenta, morir viviendo Venga te cuenta, morir viviendo Valen en oro todo su peso Grazie a todos Venga te cuenta, morir viviendo Valen en oro todo su peso Llρό Venga te cuenta, morir viviendo Van